Y que que el Perú le gane aunque sea, aunque sea gane los amistosos, aunque sea por un gol. Pero bueno, ¿cuántos delanteros tenía el equipo de Perú hoy día? ¿Cuántos delanteros? Ranqueados delanteros. ¿Cuántos tenía? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Pizarro? ¿Qué más tenía? Bueno, en fin. Ustedes sabrán mejor que yo. Pero sé que tenía delanteros. Cero a cero el resultado. Catastrófico. Pero ¿cómo no va a ser catastrófico si hay gente que ni siquiera tiene la camiseta bien puesta? Si le dicen Perú y piensan que es un país perdido en algún lado del globo terráqueo y no se acuerdan que nacieron acá. Sin embargo, cuando escuchan cantar un himno o una bandera del país que los acoge, como por ejemplo Foxita Farfán hoy día que demostró una total malcriadez e irrespeto hacia su bandera y hacia su país de nacimiento. Estuvo en el estadio de Holanda viendo el partido Perú-Ecuador y en el momento en que cantan el himno nacional, miren ustedes, hasta su manager se para para cantarlo porque es como no se enseñaron, es como no tiene que ser. Escuchen. Y miren. Escuchen. 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 Bueno, parece que este chico, cuando supongo yo que ya que no se concentra y ya que irrespeta el himno nacional de nuestro país, supongo que cuando le tocan el himno nacional de Alemania, no? Supongo que sí, se concentrará, lo respetará, porque es la camiseta que él lleva durante casi todo el año. ¿Cómo será el nivel de respeto al Perú si ni siquiera cuando en un estadio extranjero tocan el himno, este hombre puede respetar a su equipo? Esos son los resultados que luego se ven en la cancha, porque estos chicos llegan a sentirse a veces más extranjeros que peruanos. Ni siquiera se emocionan, ni un pelo de su cabeza se les sensibiliza cuando escuchan el himno nacional y eso, que están en tierras extranjeras. Yo digo, sí, claro, si le da por reír, por burlarse y por hacer de todo, menos pararse, se paró al último porque creo que el manager le dijo, ya pues párate, ¿no? Él estaba feliz de la vida, cochineando, fastidiando y haciendo gestos con la mano. Bueno, esa es la, digamos, la medición que se puede hacer de este jugador Jefferson Farfán, que es un súper buen jugador del Schalke. Sin embargo, ¿qué podemos pensar de sus risotadas y carcajadas mientras el himno nacional era cantado en el estadio de Holanda? En fin, es una lástima realmente. Y nadie dice que seas más papista que el Papa, nadie dice que te pares como un militar y saludes a la bandera o te pongas la mano al pecho. Pero un minuto de escuchar tu himno en un país extranjero, en canchas extranjeras, nos haría mucho bien y nos hablaría mejor de lo que hablan otros actos de este jugador en algunos otros lugares. Que no son precisamente la cancha de fútbol.